y como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a jugar un juego de goku de peleas que este ahorita vamos a reclamar esto 26 diamons vamos a girar la pinche ruleta no sé de qué uy 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 no manches me di estas cosas que voy a ver colección vamos a comprarnos ya se cual al tipo ese no me llamo el gase para goku el entrenamiento el entrenamiento a ver vamos a comprarnos a este tipo los 24 gemas que tengo no se a ver vamos a jugar survival a ver vamos a probar el tipo nuevo que me compre ok chicos a ver si podemos ganar el de supervivencia ok y 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 hasta la próxima chicos y aquí me despido adiós